Quiero alabarte sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad, señor yo te quiero agradar Quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad, señor yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Me entrego Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rindo Ante ti Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Tú eres el tesoro Más valioso Por ti lo dejo todo Yo te prefiero Yo te prefiero a ti Y es que tú eres El tesoro Más valioso Por ti lo dejo todo Yo te prefiero a ti Jesús Tú eres el tesoro Más valioso Por ti lo dejo Por ti lo dejo todo Yo te prefiero a ti Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Y todo lo que sueño ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque se levante una guerra contra mí Aunque mil gigantes me quisieran destruir Aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor Yo seguiré confiando, siempre en Ti, mi buen Señor A nada temeré, a nada temeré A nada temeré, si estás conmigo Si estás conmigo Aunque se levante una guerra contra mí Aunque mil gigantes me quisieran destruir Aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor Yo seguiré confiando, siempre en Ti, mi buen Pastor A nada temeré, a nada temeré A nada temeré, si estás conmigo A nada temeré, a nada temeré A nada temeré, si estás conmigo En el momento más difícil Cuando yo siento que no puedo más Si estás conmigo A nada temeré, a nada temeré A nada temeré, a nada temeré A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo A nada temeré En medio de mis batallas Cuando me ves en las pruebas Cuando se aumentan mis cargas Y se me acaban las fuerzas Sigo adorando Te sigo adorando Sigo adorando Sigo adorando Cuando pierdo La confianza Y no me siento seguro Cuando se empañan mis sueños Y ya no veo un futuro Sigo adorando Sigo adorando Sigo adorando Sigo adorando Aunque me encuentre en el suelo Sigo adorando 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 Llenas el lugar con tu santa unción Quema con tu fuego nuestras vidas Espíritu Santo, te necesitamos Espíritu Santo, queremos más de ti Espíritu Santo, te necesitamos Espíritu Santo, queremos más de ti Llena este lugar con tu santa unción Quema con tu fuego nuestras vidas Llena este lugar con tu santa unción Quema con tu fuego nuestras vidas Espíritu Santo, te necesitamos Espíritu Santo, queremos más de ti Espíritu Santo, te necesitamos Espíritu Santo, queremos más de ti Queremos tu presencia, queremos más de ti Ven, Espíritu Santo, manifiestati hoy aquí Queremos tu presencia, queremos más de ti Ven, Espíritu Santo, manifiestati hoy aquí Ven, Espíritu Santo, manifiestati hoy aquí Espíritu Santo, queremos más de ti Espíritu Santo, te necesitamos Espíritu Santo, queremos más de ti Espíritu Santo, te necesitamos Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Ven, Espíritu Santo, queremos más de ti Ven, Espíritu Santo, queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Del Espíritu de Dios Queremos más, queremos más Queremos más de ti Queremos más de ti Del Espíritu de Dios Queremos más, queremos más Queremos más Eres Dios más que suficiente para mí Lo que más anhelo está en ti ¿Qué más puedo yo pedir? Eres tú lo más importante Para mí Lo que más deseo está en ti ¿Qué más puedo yo pedir? Eres lo único que quiero Lo único que quiero El centro de mi vida eres tú Eres lo único que quiero Lo único que quiero El centro de mi vida eres tú Eres tú lo más importante para mí Jesús, lo que más anhelo está en ti Señor, ¿qué más puedo yo pedir? Si eres lo único que quiero Lo único que quiero El centro de mi vida eres tú Tú, si eres lo único que quiero Lo único que quiero El centro de mi vida eres tú Eres el centro de mi corazón 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 El centro de mi vida eres tú, oh Señor El centro de mi vida eres tú, yo único que quiero El miedo quiere derribarme y confundir mi corazón Pero yo voy a refugiarme en la certeza de tu amor Yo siempre voy a refugiarme en la certeza de tu amor Tú me das paz en la tormenta Me das aliento en el dolor Tú eres mi roca y mi fuerza Tú siempre tienes el control La tempestad desaparece Ante el sonido de tu voz Por eso voy a sostenerme En tu palabra, oh Señor Yo siempre voy a sostenerme En tu palabra, oh Señor Tú me das paz en la tormenta Me das aliento en el dolor Tú eres mi roca y mi fuerza Tú siempre tienes el control Tú siempre tienes el control Tú siempre tienes el control Tú eres mi roca y mi fuerza Tú siempre tienes el control Tienes el control Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Toda mi vida está en tus manos Tú siempre tienes el control Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Toda mi vida está en tus manos Tú siempre tienes el control Sé que todo va a estar bien 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 Mi vida está en tus manos Toda mi vida está en tus manos tu siempre tienes el control Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Toda mi vida está en tus manos Tú siempre tienes el control Tú siempre tienes el control No quiero solamente hablar Yo quiero ser adorado Quiero ofrendas que te agrade Sea mi vida Yo no quiero solo cantar Yo quiero ser adorado Quiero quedarme en tu presencia Todo el día Amándote más y más Buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Amándote más y más Buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono No quiero solamente hablar Yo quiero ser adorado Y que la ofrenda que te agrade Sea mi vida Yo no quiero solo cantar Yo quiero ser adorado Quiero quedarme en tu presencia Quiero quedarme en tu presencia Todo el día Amándote más y más Amándote más y más Buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Quiero adorarte más Quiero acercarme más Mucho más Mucho más Quiero adorarte más Quiero buscarte más Quiero acercarme más Mucho más Quiero adorarte más Quiero buscarte más Quiero acercarme más Mucho más Quiero adorarte más Quiero adorarte más Quiero acercarme más Mucho más Amándote más Amándote más Y más Buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Amándote más y más, buscando tu rostro Sirviéndote en santidad, quiero llegar hasta tu trono Amándote más y más Cómo no voy a amarte Cómo no he de adorarte Si todo lo que tengo Es por ti Cómo no apasionarme Cómo no enamorarme Si todo lo que tengo Es por ti Aunque perdiera el mundo entero Nada me falta si te tengo Aunque no tenga nada más Yo tengo todo si tú estás Cómo no apasionarme Cómo no enamorarme Cómo no enamorarme Cómo no enamorarme Cómo no enamorarme Yo tengo todo si tú estás Tú me has dado la razón de existir Y mi vida ya no es vida sin ti Cada día yo lo vivo por ti Yo dependo totalmente de ti Yo dependo totalmente de ti Y aunque perdiera el mundo entero Y aunque perdiera el mundo entero Y aunque perdiera el mundo entero Tengo todo si tú estás Tengo todo si tú estás Tengo todo si tú estás Nada me falta si tú estás Yo no lo puedo si tú estás Yo tengo todo, tengo todo Si tú estás Quiero vivir solo para ti Que tú seas el dueño de mi existir En todo momento y en todo lugar Darte la gloria, darte la gloria Con todo mi ser, con toda mi vida Me rindo a tus pies Soy tuyo Señor Con todo mi ser, con toda mi vida Me rindo a tus pies Soy tuyo Señor Y quiero vivir solo para ti Que tú seas el dueño de mi existir En todo momento y en todo lugar Darte la gloria, darte la gloria Con todo mi ser, con toda mi vida Me rindo a tus pies Soy tuyo Señor Con todo mi ser, con toda mi vida Me rindo a tus pies Soy tuyo Señor Soy tuyo Señor Con todo mi ser, con toda mi ser, con toda mi vida Me rindo a tus pies Me rindo a tus pies Cuando estoy en tu presencia Siento fuego que me quema Es tu unción que se derrama Y tu poder se manifiesta Tu espíritu me satura Y me deleita tu hermosura Ay Señor Ay Señor, ya me di cuenta Que toda la gloria es tuya Y te alabaré Yo te alabaré 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 Yo quiero darte la gloria Y alabarte noche y día No tan solo con palabras Sino más bien con mi vida Y que todo lo que yo haga a ti Te llene de alegría Porque tú eres mi todo Y yo sin ti no viviría Y te alabaré Yo te alabaré 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 Y ahora quiero agradecerte Por todo lo que me has dado Porque todo lo que tengo No es que yo me lo he ganado Fue tu gracia mi Jesús Que cayó como regalo Me diste la salvación Ay, por eso es que yo te alabaré Y te alabaré Yo te alabaré Y te alabaré, yo te alabaré Yo te alabaré, con toda mi alma y todo mi ser Yo te alabaré, ay todos los días te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Y 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 te alabaré, yo te alabaré Bajo tus alas, yo me quedaré Y aunque venga una tormenta A nada yo temeré Bajo tus alas, es donde quiero estar Y aunque venga lo que venga Nada me pasará Yo quiero estar siempre contigo Yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar siempre contigo Bajo tus alas, me quiero quedar Bajo tus alas, yo me quedaré Y en medio de la tormenta Siempre yo te adoraré Bajo tus alas, es donde quiero estar Y aunque venga lo que venga Yo te voy a adorar Yo quiero estar siempre contigo Yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar siempre contigo Bajo tus alas, me quiero quedar Bajo tus alas, me quiero quedar Yo quiero estar siempre contigo Yo quiero estar siempre contigo Bajo tus alas, me quiero quedar Yo quiero estar solo contigo Yo quiero estar siempre contigo Yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar siempre contigo Yo quiero estar siempre contigo Bajo tus alas, me quiero quedar Yo quiero estar siempre contigo Yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar siempre contigo 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 Tú eres lo que quiero Tú eres lo que anhelo Tú eres el deseo de mi alma De mi ser Tú eres lo que quiero Tú eres lo que anhelo Tú eres el deseo de mi alma De mi ser Te amaré Te amaré Con toda mi vida Con toda mi vida Te amaré Te amaré Tú eres el deseo Tú eres el deseo de mi alma Tú eres el deseo de mi ser Todos los días Todos los días Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Con toda mi alma Con todo mi ser Sobre todas las cosas Así te amaré Así te amaré Te amaré Te amaré Solo así Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Te amaré Con toda mi vida Con toda mi vida Con toda mi vida Te amaré Todos los días, todos los días te amaré No, 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 no Lo que con fe me pidas, yo te lo daré Así dice tu palabra, yo lo declaro por fe Y todas las cosas hablarán para mi bien Si tú lo has prometido, así tiene que ser Declaro que ya es, declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo es una realidad Declaro que ya es, declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo es una realidad Lo que con fe me pidas, yo te lo daré Así dice tu palabra, yo lo declaro por fe Y todas las cosas hablarán para mi bien Si tú lo has prometido, así tiene que ser Declaro que ya es, declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo es una realidad Y yo declaro que ya es, declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo es una realidad Y yo declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo es una realidad Y yo declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo es una realidad Y yo declaro que ya está Declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo es una realidad Y yo declaro que ya está Y yo declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo es una realidad Declaro que ya es, declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo es una realidad Hoy yo declaro que ya es Lo que te estoy pidiendo es una realidad Sé que te quieres rendir y que no quieres seguir Sé que tienes mil razones para sentirte así Vives luchando y luchando y no ves el resultado Parece que te robaron las ganas de vivir Hay una luz al final del túnel Solo tienes que creer Confía en Dios y jamás lo dudes Yo sé que vas a vencer Hay una esperanza, no pierdas la calma Hay un día nuevo delante de ti Pelea y avanza, no tires la toalla Los mejores tiempos están por venir Hay una esperanza, no pierdas la calma Hay un día nuevo delante de ti Pelea y avanza, no tires la toalla Los mejores tiempos están por venir Sé que te quieres rendir y que no quieres seguir Sé que tienes mil razones para sentirte así Me ves luchando y no ves el resultado Me ves luchando y no ves el resultado Hay una esperanza, no pierdas la calma Hay una esperanza, no pierdas la calma Hay un día nuevo delante de ti Pelea y avanza, no tires la toalla Los mejores tiempos están por venir Hay mejor momento que hoy Para volver a empezar Hay mejor momento que hoy Para luchar y ganar Hay mejor momento que hoy Para volver a empezar Hay mejor momento que hoy Para luchar y ganar Si no lo esperamos a no pierdas la calma Hay un día nuevo delante de ti Pelea y avanza, no tires la toalla Tus mejores tiempos están por venir Tus mejores tiempos están por venir En medio de mis batallas Cuando me ves en las pruebas Cuando se aumentan mis cargas Y se me acaban las fuerzas Sigo adorando Te sigo adorando Sigo adorando Te sigo adorando Cuando pierdo la confianza Y no me siento seguro Cuando se empañan mis sueños Y ya no veo un futuro Sigo adorando Te sigo adorando Sigo adorando Sigo adorando Aunque me encuentre en el suelo Y sea muy dura la vida Aún en medio de mi vida Aún en medio del fuego Por nada te cambiaría Sigo adorando Aunque me encuentre en el suelo Te sigo adorando 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 Señor Te sigo adorando Te sigo adorando Señor Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Señor Te sigo adorando Te sigo adorando Señor Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando ¡Gracias!